A juicio, Nora Rubalcaba. Abogados litigantes que suelen llevar sus casos en los juzgados de oralidad de la salida Calvillo tienen la certeza que será de un momento a otro en este mismo mes cuando se lleve a cabo la audiencia inicial del proceso penal que se habría instaurado en contra de la morenista Nora Rubalcaba Gámez. Y es que si bien Fernando Alférez maniobró legalmente para suspender su juicio el tiempo suficiente que le permita participar en los comicios del próximo año todo hace indicar que los tiempos legales no le favorecerán de igual manera a Nora Rubalcaba luego de la denuncia que por violencia política de género interpusiera en su contra la excandidata Naziel Rodríguez y que ella misma ha dado a conocer. Yo no estoy dispuesta a llegar a ningún tipo de negociación hasta donde tenga que llegar lo voy a hacer. ¿Aún y debas renunciar a tu cargo para seguir el proceso? Aún así, porque la dignidad no tiene precio. Eso no está en duda. O sea, si hubiese alguna condición, pues no tengo la duda de qué es lo que voy a elegir. Así las cosas, Nora Rubalcaba Gámez estaría imposibilitada para contender por la candidatura de Morena a la alcaldía de Aguascalientes. Y dado que ese partido ha designado ese espacio en la boleta electoral para una mujer, hoy se barajan los nombres de Alejandra Peña, Ana Laura Gómez, Leslie Figueroa, Marta Márquez y hasta una posible invitación a Citlary Rodríguez para que contienda por esa posición.